Buenas noches mi gente, el motivo de esta pauta y antes de presentarme, quisiera que ahí donde está le un aplauso a Dios, por favor. Es el que nos queda aquí respirando y de pie. Bueno, esto es más que todo como un reto que se hizo hace un par de años, por ahí dos, tres años atrás. Es un reto y una promesa al mismo tiempo. El reto consistió en un seguidor del vecino del lado de, ya saben, por allá. O sea, dijo lo siguiente, que ni Dios, oigan bien, que ni Dios el Todopoderoso, el que me tiene aquí hablando, podía conseguir una canción que viene a continuación. Pues, yo en ese entonces, uno se llena de impotencia porque sería muy ignorante decir que Dios no puede hacer tal cosa. Ahora algo imposible para Dios, ¿qué dice usted? Lo único imposible de Dios sería mentir, cosa que él no hace. Pero todo es posible para Dios. Así que yo invito a mis seguidores, primeramente, que no cometan un error de eso porque sería una ignorancia totalmente. Entonces, sin más preámbulos, aquí está ese equipo que está ahí, esa chatarrita, el pedacito de picó. Es el más grande de durar la música, el más grande. Y no lo digo yo porque sea propietario. O sea, hay un oído exclusivo y selecto que se da cuenta. Aparte de eso, la conciencia y eso no la engaña absolutamente nadie. Y sin más preámbulos, aquí mi hermano, mi compañero de guerra, porque tengo una máquina de guerra también. Si no es por él tampoco estuviera yo aquí dando la batalla. Usted sabe que con este inicié y con este muero. Entonces, dale manito. Resígnate sonando como exclusivos, solo huesos. Porque cada vez que consigas algo que sirva, yo te lo consigo primero. No lo dudes, yo soy tu papá. No lo dudes, yo soy tu papá. No lo dudes, yo soy tu papá. y y y y y y y y Ah, el que es rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!